muy bien un cabrino de la un cabrino ahora de la un ya me voy a hacer un mio no puedo me voy a matar ya muri se te va a arquear de lobo ya muri se te va a arquear de lobo No lo dieron. Wilfred, dívalo! Dívalo Wilfred! ¡Adiós! 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 ¡Rombre! 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 ¡Ay, ay, ay! Se me salieron hasta las lágrimas. ¡Rombre! ¡Diablo! ¡Está brillado! ¡Risney! ¿Te has asustado, Risney? ¡Risney! ¡Diablo, muero Wilfred! ¡Ay, ay, ay! ¡Adiós! ¡Ay, ay! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Diablo! ¡Mero disfrute bien, cabrón! ¡Adiós, cabrón! ¡Amén! ¡Ay, ay, ay! ¡Hombre! ¡Vuelve a ti, Jede!